Música Hola, mi nombre es Leti y hoy para los consejos de la jefa vamos a preparar unas ricas pechugas rellenas de queso con chipotle son muy fáciles, prácticas y ricas para esta receta vamos a necesitar una pechuga y una latita de chile chipotles cuatro jitomates, un pedacito de cebolla aquí nada más le voy a arrancar un pedacito y dos ajos pequeñitos y pues palillos para amarrar las pechugas un cuarto de queso, del queso yo compro panela pero ustedes le pueden poner del queso a su agrado Música Bueno, miren lo primero que vamos a hacer pues es moler los jitomates con un pedacito de cebolla y los chipotles, si no lo quieren muy picoso le pueden poner la mitad de los chiles chipotles si les gusta picocito toda la lata, no hay problema bueno, voy a partir los jitomates en cuatro para que a la licuadora no le cueste tanto trabajo molerla yo le quito siempre el corazoncito porque como les he dicho en otros videos cuando yo estudié un cursito pequeño de cocina me dijeron que aquí por mucho que las laváramos ahí se escondían las amibas que mejor se las quitáramos y por eso se los quito miren un pedacito así pequeño de cebolla los dos dientes de ajo, vamos a pelarlos también bueno, voy a poner todo aquí en la licuadora vamos a poner, ahora no le voy a poner todo porque no nos gusta, no nos quiero tan picoso así nada más ah, y le agrego un poquito de agua miren, media tacita de agua se la agrego esto lo vamos a poner a freír con un poquito de aceite vamos a la estufa pongo a calentar tantito la charola le voy a poner un poquito de aceite, no mucho ahí sí ya que se caliente un poquito voy a poner a freír el jitomate con el chipotle que molimos le pongo su sal más o menos calculando cuánta sal y lo voy a dejar que hierva un poquito para enseguida echarle las pechugas sí, pues acompáñenme a rellenar las pechugas primero vamos a rebanar el queso unas rebanaditas así grueso estas pechugas son muy prácticas y muy rápido hay mucha gente que le gusta con jamón pero pues a mí me gusta así nada más con queso porque carne con más carne como que ya no ya tenemos aquí nuestras rebanadas miren ahora lo que vamos a hacer lo envuelvo esto es mucho, mucho, muy rápido cuando tengan prisa su chipotle lo muele las pechugas y así en crudo se las vamos a poner a a la salsa ya la pueden acompañar con con un arroz con lo que ustedes gusten con frijoles o con un espagueti ya es al gusto también con pan se puede comer o con tortilla nosotros somos más de tortilla estas pechugas le gustan mucho a mi hijo Octavio casi siempre él es el que más come yo a Tavo se los acompaño con espagueti porque a él le gusta con espagueti ya está hirviendo nuestro chilito entonces si se fijaron era poquito pero las pechugas pues ya las tengo aquí listas con lo que las pechugas siempre sueltan agua sueltan caldito entonces por eso es que no es mucho lo que molí ya coloqué el agua que ellos sueltan ya se alcanzan a cocer bien ya le puse la sal vamos a dejarlas que se cocen las pechugas una vez que están cocidas listo hay personas que les gusta ponerle crema aquí a este chipotle pero como a nosotros no nos gusta pues así nos gusta pero también sabe muy rico pero a mi esposo no le gusta con crema entonces las pueden hacer con crema también saben ricas yo aquí la voy a dejar como una media hora en lo que se coce como él es un bistec de pechuga pues rápido se coce entonces es rápido una media hora y listo vamos a probarlas aquí están con su quesito su pechuguita muy rica muy blandita media hora rápida ¿en qué momento sabes que ya están? cuando ya está la carne suavecita es que ya está como es pechuga pues rápido se coce el queso de adentro como es panela derrite muy poquito pero si le ponen por ejemplo del quesillo si se derrite un poquito más y también le da buen sabor pues le digo que que queso es al gusto espero les guste esta receta que es muy rápida y sabrosa y no sale muy cara entonces háganla para que la prueben y verá pues este fueron los consejos de la jefa mi nombre es Leti si les gustó denle un like cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye chau 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 Gracias.